Muy buenos días a todas y a todos. Muy bien, el premio que hoy, como lo hizo referencia el presidente, derivado del sorteo de la lotería, el total del monto a entregar el día de hoy serán 110 millones 940 mil pesos, que deriva de los resultados que tuvieron los atletas en Tokio y que el presidente, antes de salir a Tokio, anunció que invariablemente del resultado que se tuviera todos los participantes que asistieron en representación del país iban a recibir 240 mil pesos. Esto implica que todo el equipo es acreedor a este monto, incluido entrenadores y deportistas. El monto para el oro es de 480 mil pesos, para la plata es de 420 mil pesos y para el bronce es de 300 mil pesos. El total de deportistas que hoy recibirán el estímulo será 364. Hoy nos acompañan sólo seis de ellos que se encuentran aquí presentes y el resto será dispersado a través de sus cuentas bancarias. Sólo 60 que no pudieron acreditar su cuenta de banco será vía cheque, que será el caso de los que se encuentran aquí presentes, y que en el transcurso del día debe cumplirse con el 100 por ciento. Aclarar que este estímulo es la tercera ocasión que el presidente entrega este estímulo económico para todos los deportistas. La primera ocasión fue para Lima en 2019 y en el 2020, que se cancelaron todos los eventos, el presidente decidió volverlo a hacer. Por lo tanto, esta ocasión, en la edición de Tokio, pues se entrega a quienes participaron en la representación de México y que en total la cantidad de estímulos que entrega el presidente dan una cifra de 783 millones 863 mil pesos, que de verdad hay que reconocerlo. Es la primera vez en la historia del deporte que se entrega este tipo de estímulos a quienes representan al país, como lo dije, invariablemente de sus resultados, medallas o no, y que debe ser motivo de estímulo y de orgullo para todos quienes representaron a nuestro país en el certamen internacional de los Juegos Olímpicos, y máximo para quienes obtuvieron metales. Presidente, nos acompañan aquí seis de los medallistas de convencionales y paralímpicos. Ahora puedo entregar los cheques. En primer lugar, pedimos que pase Luis Antonio Álvarez Murillo, de Tiro con Arco. Gracias. Ahora pedimos a Aremi Fuentes Zavala. Alejandra Valencia Trujillo. Gracias. 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 Pedimos a Juan Diego García López. Ahora le pedimos que pase a Jesús Hernández. Y por último, a Diego López Díaz. Muchas gracias.